La rehabilitación es un proceso clave para recuperar la salud y calidad de vida de las personas. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, hemos desarrollado Mi Ficio, un programa digital donde la rehabilitación y acondicionamiento físico de nuestros pacientes son el principal objetivo. Concesiones digitales podrás estar desde cualquier lugar y realizarlas a la hora que más te convenga. Nosotros estaremos para ayudarte. La cámara de tu celular o computador serán suficientes para ver tu evolución. Rehab detectará el rango de movimiento y tus posiciones, lo que nos permitirá darte instrucciones en tiempo real para la correcta ejecución. Procura mover el brazo derecho dentro del rango de movimiento. Únete a nosotros y descubre cómo podemos ayudarte a mejorar tu calidad de vida.